Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy tenemos la guía del increíble personaje de Jäger Un personaje que como tal, veis por aquí, es apoyo, pero de apoyo a ver si lo es Pero, literalmente se juega mucho más como romer, como spawn piquero, como persona sin cabeza que va a matar a todo el mundo fuera de punto Pero, como apoyo, 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 apoyarán sus ADS de Jäger Que por cierto, ¿qué son los ADS de Jäger? Lo vemos justamente por aquí, dice así Defensa activa, usa un sistema de defensa activa que intercepta granadas antes de que detonen Efectivamente, lo que tenemos con este personaje es un parador de granadas enemigas Pero antes de empezar, obviamente quería agradeceros a todos el increíble apoyo que está teniendo el canal en estas últimas semanas Messi, la verdad es que va increíble desde la temporada sola raíz, ahí va magnifique Así que amigos, sin más, like arriba, ¿vale? Retito de 2000 likes para más videitos como estos Por supuesto, si no estás suscrito, obviamente una buena suscripción siempre se agradece que además es gratis Y ahora sí que sí, vamos al lío Como veis, dice para aquí, especialidades anti-dispositivos y personajes de apoyo Producidad de 2 y salud de 2, un personaje intermedio Vamos a ir directamente a por su equipamiento Pero antes de seguir con esto, vamos a hacer un pequeño resumen del personaje Lo que hace la habilidad de Jäger es que, en este caso, tiene 3 ADS Es decir, 3 aparatos que paran granadas y cada aparato como tal puede destruir una granada O mejor dicho, puede destruir un proyectil enemigo cada 10 segundos ¿Por qué cada 10 segundos? Porque digamos que cada ADS tiene una carga anti-proyectiles En el momento que se destruya esa carga, tiene que pasar 10 segundos hasta que se vuelve a recargar para tener otra, ¿vale? Como he comentado, tiene un total de 3 y está hecho literalmente para parar tanto granadas de humo, granadas de secadoras, granadas de fermentación Está hecho para parar selmas, está hecho para parar todo lo que le lancen como tal Eso sí, a diferencia de Wamai, este dispositivo no para los dardos de la ballesta de capitão Es decir, no para los dardos de fuego ni los de humo Que en este caso son lanzados por capitão Wamai sí que lo hace, pero el ADS de Jäger no lo hace Por cierto, todo lo que intercepta este dispositivo lo destruye Es decir, si tú tiras una cegadora, esa cegadora la destruye, no explota Si intercepta una granada de fermentación, esa granada como tal la destruye, pero no explota Pero bueno amigos, con este primer resumen vamos directamente a su equipamiento Como vemos tenemos tanto de principal, una M870 Que es una escopeta de corto medio alcance bastante potente, la verdad El equipamiento que yo tengo como tal es este de aquí Y también tenemos al primer personaje que tuvo como tal el primer fusil de asalto ¿Vale? En este caso fue Jäger con su fusil de asalto 416C Un arma que bueno, está bastante bien la verdad Tenemos estos dispositivos, no tenemos miras largas como tal O mejor dicho, estos accesorios De cañones, si se os va el arma y le ponéis un reductor Si no se os va el arma y sois unas máquinas con este arma al disparar Le ponéis literalmente un cañón ampliado ¿Por qué? Porque pasa de tener 38 de daño a tener 43 Un 15% más de daño, eso está bastante guapo De empuñadura, como veis tenemos la vertical y la empuñadura en ángulo Que si os va mucho el arma, empuñadura en vertical Que la control es bastante guay, empuñadura en ángulo y todo perfecto De secundarias tenemos solamente una pistola que es la P12 ¿Vale? Configuración, le podéis poner el silencedor o el freno boca Esto es lo que os dé la gana, ¿vale? Silencedor, si no queréis que os aparezca o le aparezca el enemigo O la marca de impacto de cuando le disparáis Y el freno boca para hacer que tenga menos retroceso Bueno, menos retroceso o un arma que ya de por sí tiene cero ¿Vale? Que en este caso las pistolas suelen tener muy poquito Y por último, de dispositivo tenemos tanto alambres como cámaras antibalas Esto, como ya he comentado siempre Depende de cómo quieras defender o lo que quieras defender Sin más, ¿vale? Ya que la cámara en este caso te sirve para tener una posición bastante amplia Y parar drones o inmovilizar drones como tal Aparte de dar toda esa información Y los alambres te sirven para tener una zona más controlada Con, pues, un alambre que ralentiza y hace ruido cuando el enemigo pasa por encima ¿Vale? ¿Para qué está hecho como tal este personaje? Hemos dicho, esta habilidad Pues, a ver Las principales o las prioridades de este personaje con los ATS Es literalmente Está hecho para defender los escudos ¿Vale? Es decir, cuando tú pones un escudo siendo defensor Pues viene este personaje que se pone como tal Para evitar que se rompan esos escudos Ya que los escudos le suelen lanzar Esos lanzagranadas de Ash, esos lanzagranadas de Zofia Les suelen tirar granadas Les suelen tirar aparatos o, mejor dicho, proyectiles enemigos Pues bien, tú pones como tal este dispositivo o el dispositivo de Jäger delante Y te pararás esos proyectiles que le lances Por cierto, como dato, curiosidad Y algo que tienes que tener muy en cuenta Hay dos reglas que siempre se tienen que cumplir Para que el ADS de Jäger funcione correctamente La primera es que para parar un proyectil enemigo Tiene que estar al alcance del ADS de Jäger Es decir, tiene que estar dentro de su alcance Dentro de su radio Que en este caso el alcance que tiene es un diámetro de unos 8 metros ¿Vale? Es decir, tú pones el ADS como tal Pues bien, tiene unos 8 metros de diámetro Es decir, es bastante grande como tal Ahora bien, la segunda regla La primera ha sido en este caso el alcance Pues bien, la segunda regla es que lo tiene que ver ¿Vale? El ADS de Jäger tiene que ver al proyectil que se acerca ¿A qué me refiero con esto? Imaginaos que esta cámara de aquí es un escudo ¿Vale? Digamos que nosotros estamos aquí detrás del escudo tal y cual Ahora bien, si yo pongo este ADS de Jäger Aquí detrás del escudo Obviamente, si me tiran una granada desde allí Y me la tiran de frente O me tiran un proyectil Como en este caso puede ser un lanzagranada de Zofía Si me la tiran de manera recta Desde aquí hasta aquí Como el ADS de Jäger está detrás Sí, se cumple la primera regla Que es que está al alcance Pero ¿Qué ocurre? No está a la vista No puede verlo Por tanto, en este caso Pongo como ejemplo Cuando vosotros estéis defendiendo esta posición de Oregón En esta zona de búnker Cuando el escudo se ponga, por ejemplo, aquí El ADS de Jäger no se pone detrás El ADS de Jäger se pone delante ¿Para qué? Para que esté tanto al alcance del proyectil Como esté a la vista Porque en el momento que el proyectil Vaya en esta dirección Aquí el ADS de Jäger ya ve al proyectil Por tanto, lo parará ¿Vale? Aquí voy a dejar otro ejemplo Del alcance que tiene como tal ¿Vale? Como veis Son unos 4 metros Hacia el hemicentro como tal Y unos 8 metros de diámetro Es decir, un alcance bastante grande Todo lo que esté en este radio Bueno, sí, en este radio de alcance como tal Lo parará este dispositivo Que como ya he dicho Tarda 10 segundos en recargar cada habilidad En este caso Cada vez que alguien le tiene una granada Tardará otros 10 segundos en que vuelva a ponerse ¿Vale? Esto se puede comprobar con la lucecita azul Luz azul significa Bueno, luz azul O del color que tengáis vosotros Vuestro equipo Luz de vuestro equipo Significará que está activo En cuanto empiece a parpadear O esté apagado Es que está recargándose ¿Vale? Ahora, consejo Evitad que esté de vista al enemigo ¿Vale? Nada de poner por ejemplo Un ADS de Jagger aquí Porque un enemigo Siempre desde aquí puede romperlo Algo bastante sencillo Pero hay que tenerlo en cuenta Si queréis poner un ADS de aquí Para para todas ganadas Lo ponéis de manera escondida ¿Vale? De tal manera de que Obviamente pare todo lo que lancen Hacia esa puerta de dentro Pero Como veis Que no se puede ver Desde el alcance O desde la visión del enemigo ¿Vale? Como veis Está aquí Pero no lo ven Lo normal es poner un ADS Como en este caso tenemos 3 Lo normal es poner un ADS En diferentes zonas En este caso En las zonas que tú creas Que van a entrar los enemigos Y van a tirar cosas Pero hay ocasiones En las que Es mejor poner Más ADS En una zona O literalmente Ponerlos todos en una zona Y en los otros lugares No poner absolutamente nada ¿El por qué? Por ejemplo Esta zona de aquí Defendiendo la posición de Oregón O mejor dicho La zona de búnker en Oregón ¿Vale? Ponemos el típico escudo Que se pone aquí Vamos a suponer que esto es un escudo Pues bien Ponemos por aquí Dos ADS de Jagger Y el último lo ponemos Justamente por aquí ¿El por qué? Porque de normal el enemigo Lo que suele hacer por aquí Entramos desde esta posición Siendo atacante Lo que suele hacer de normal el enemigo Es tirar tantos proyectiles Ya sea de Zofía De As Suele tirar Granadas de fragmentación Es decir Cosas obviamente Para romper ese escudo Pues bien Este primer ADS de aquí Será el encargado De parar estas primeras granadas Cuando sigan lanzando más cosas Estos de aquí Se encargarán de romper absolutamente Todo lo que venga detrás En el momento que tienen granadas Esta para la primera Para la segunda Para la tercera Y con suerte Habrán pasado 10 segundos Y esa se volverá a reactivar Porque como ya he comentado El ADS de Jäger Necesita 10 segundos Para volver a reactivarse Y así seguir destruyendo Proyectiles enemigos Como habéis visto Como tal Ninguno está de pista directa Hacia ellos Obviamente esto desde aquí Lo verían desde la zona de Freezer Pero eso tendría que estar defendido Desde C No podrían romperlos de primera Es decir No están de vista clara Hacia el enemigo Ahora bien ¿Qué counters tiene este dispositivo? Mejor dicho ¿Qué counters tiene Jäger? Los principales obviamente son Thatcher o Las Pens Porque obviamente Thatcher Lo que hace es inhibir Estos dispositivos Y al estar inhibidos No pueden literalmente hacer nada Es como si estuvieran apagados Aunque en este caso No los destruye Lo que sí que los destruye Es por ejemplo Twitch Twitch lo que hace es Pegar estrucutazos O pegar chipazos O pegar mini disparos Que destruyen estos dispositivos Estos dispositivos también se rompen A disparos A cuerpo a cuerpo Prácticamente todo lo que sea Un pequeño daño Rompe esto Por ejemplo La cámara de 0 En este caso La cámara Algus de 0 También lo rompería Tú tiras la cámara de 0 A una pared Ese dispositivo de 0 como tal Tiene un disparo único Pues ese disparo como tal Puede romper ese aparato de Jäger Iku puede revelar La posición de estos aparatos electrónicos Casi marcarlos Para que sus aliados En este caso Los atacantes Puedan destruir Estos dispositivos de Jäger Fuce es un pedazo De counter de este operador ¿Por qué? Porque como ya habéis visto Los aparatos O los ADS de Jäger Paran solamente Una granada Cada 10 segundos ¿Qué ocurre cuando Fuce Mete su aparato O su dispositivo Y lo hace detonar? Que despliega 5 bombas Esa carga de racimo Despliega 5 bombas La primera bomba como tal Sí que la podría parar Una de ese Jäger Pero las otras 4 Lo que van a hacer Es destruir ese aparato de Jäger Aunque tú pongas Los 3 aparatos de Jäger En la misma posición Donde va a haber un Fuce Recordemos que Ya he comentado Fuce lanza 5 bombas La primera La puede parar una de ese La segunda Más de lo mismo La tercera También Pero las últimas 2 Son las que al final Van a entrar y van a destruir Esos aparatos Aunque sí que es cierto Que podéis hacer una cosa Y es poner un aparato de Jäger Si sabéis donde va a colocar el Fuce Podéis esperar a que tire el primero El primero como tal Lo parará la de ese Y tú vosotros podéis disparar al Fuce Ya que es visible Para poder destruirlo Pero bueno Eso ya es otra cosa Y eso ya entra a parte De la guía de Fuce como tal Otro counter bastante fuerte Es como ya he comentado El de Tema de Twitch Otro drone que también es Bastante counter suyo Es el de Brava Porque puede hackearlo Y puede hacer que el ADS Jäger En lugar de parar las granadas enemigas Pare las granadas de los defensores Por lo que En este caso Tienes que tener muy en cuenta Donde poner los aparatos de Jäger O los ADS como tal Y por último Tenemos a Flores Para mi gusto De los peores counters que tienes Por el hecho de que Literalmente es un drone Que viene por ti Se hace al colazado Explota y te destruye todo En esta defensa que hemos visto En este ejemplo que hemos visto Justamente en el mapa de Oregón Como se suele entrar literalmente ahí Es literalmente con este Con un Flores Ya que se carga tanto El escudo Se carga los ADS Se carga literalmente todo Pero bueno mi gente Sigamos con la guía Como he empezado justamente en el vídeo Ha sido diciendo que Este personaje Es un personaje de apoyo Aunque de normal Lo he dicho Tú puedes poner Y también hay una cosa Puedes ponerlo y puedes quitarlo ¿Vale? Que no lo he comentado Pero bueno Que lo graba bastante obvio ¿Vale? Tú puedes poner los aparatos Y puedes volver a quitarlos Es sencillo Ahora bien Lo más normal Lo que se suele hacer O lo que yo suelo hacer es Yo pongo esto en las posiciones Que creo que van a tirar granadas Para así defender a mis compañeros O a escudos O a aparatos Como melusis Es decir En este caso Aparatos que sean bastante útiles En defensa Y lo que suelo hacer es literalmente Irme Esta es la opción obviamente De que te puedes quedar en punto Defendiendo la posición Defendiendo las bombas Pero también te puedes ir fuera Que de hecho es lo más normal Porque al tener un buen armamento Al tener una buena velocidad Se hace un personaje Muy bueno para romear ¿Vale? Por lo que en el momento Que has puesto ya los 3 ADS Amigo Tú ya hiciste tu trabajo Así que ya pedirte fuera del punto Te puedes quedar dentro Puedes hacer lo que te dé la gana Así que nada mi gente Vamos a ir perdiendo esta guía por aquí Como tal Podría ejemplos Pero son bastante sencillos Siempre ponlo O por mejor dicho Estos aparatos En posiciones en las que No esté de vista Hacia el enemigo Para que el enemigo No pueda destruirlos De manera fácil y sin exponerse Ponlo siempre escondido Y que cumplan Esas dos reglas que he comentado La primera Que está obviamente Al alcance De ese proyectil Que quiera entrar A destruir algo Y la segunda regla Es que tiene que estar A la pista ¿Vale? En este caso El ejemplo este No es detrás del escudo Sino ponlo delante Y a cubierto Así pararás Todo lo que te echen A esa posición Sin más mi gente Agradecer obviamente Un buen reto Como he dicho al principio De dos mil Tres mil likes Y sin más Un placer en el buen siguiente Videito con más y mejor Dejad en los comentarios Obviamente en la guía De personaje que queréis En la siguiente guía Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo